San José El apostolado del Rosario en familia te da la bienvenida a este espacio Mes de Marzo, Mes de San José en el que por medio de nuestra oración, meditación y florecía del día vamos juntos en familia a honrar a nuestro glorioso Patriarca y Señor San José vivamos en familia este tiempo de cuaresma de la mano de San José orando juntos por la paz iniciamos juntos este día diciendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén Oración inicial Oh Castísimo Esposo de la Virgen María mi Amantísimo Protector San José Todo el que implora vuestra protección experimenta vuestro consuelo sed pues vos mi amparo y mi guía pedid al Señor por mí libradme del pecado socorredme en las tentaciones y apartadme del mal y del pecado consoladme en las enfermedades y aflicciones sean mis pensamientos, palabras y obras fiel trasunto de cuanto os pueda ser acepto y agradable para merecer dignamente vuestro amparo en la vida y en la hora de la muerte Amén silencio es tu vida olvidar y educar al Dios que ha nacido como un mortal Día décimo luego que fue el verbo divino en las virginales y purísimas entrañas de María y acaso el mismo día de la encarnación salió la Virgen Santísima apresurada de Nazaret para las montañas de Judea a visitar a su prima Santa Isabel que vivía en la ciudad de Hebrón el camino aún para otra persona en quien no concurrieran las circunstancias de la Virgen María era escabroso largo y en algunas partes despoblado por estar el sitio de Hebrón distante de Nazaret como treinta y tres leguas por lo que debe creerse que el Señor San José destinado del cielo para servir a la Madre de Dios acompañó a su Santísima Esposa como caminaban con mucha prisa presto llegaron al término de su viaje y luego entró la Virgen a saludar a Santa Isabel que a tal presencia quedó llena del Espíritu Santo y San Juan el Bautista santificado en su vientre dando saltos de alegría Ejemplo del día para este tiempo de cuaresma Desagravio Señor perdónales porque no saben lo que hacen estas fueron casi las últimas palabras que Jesús dijo antes de morir en la cruz Dios perdona siempre que le pedimos perdón pero desafortunadamente no todos los hombres tienen la costumbre de pedir perdón y de terminar con cosas o actitudes que ofendan al Señor ese cine que proyecta películas desaconsejadas una conversación salida de tono cuando se leen noticias en las que se informa de alguien que asesina o secuestra cuando te enteras de alguien que roba o engaña cuando pasas por delante de uno de esos sitios en los que se ofende a Dios ¿te acuerdas de pedir perdón por esa gente que no sabe lo que hace? Jesús perdónales porque no se dan cuenta Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Reza del Santo Rosario rezadlo a diario reza así vendrá paz al mundo y de la guerra al final Ave María Ave María Ave María Ave María Jaculatoria San José Prudentísimo ruega por nosotros Florecilla Por amor a San José sé paciente Madre Teresa de Jesús decía que la paciencia todo lo alcanza recuerda que Dios tiene un tiempo perfecto para todo Oración final Oh glorioso descendiente de los reyes de Judá heredero de todas las virtudes de todos los patriarcas San José justo y feliz escucha mi oración tú eres mi glorioso protector y siempre serás después de Jesús y María el objeto de mi más profunda veneración y confianza tú eres el santo más oculto aunque el más grande y eres particularmente el patrón de aquellos que sirven a Dios con la mayor pureza y fervor en unión con todos aquellos que alguna vez han sido más devotos de ti ahora me dedico a tu servicio rogándote por amor a Jesucristo quien se dignó amarte y obedecerte como a un hijo que seas un padre para mí y obtener para mí el respeto tu filial la confianza y el amor de un niño hacia ti amén tu vida tu vida sencilla calmor de un hogar la fe se cultiva en la humildad el apostolado el apostolado del rosario en familia te da las gracias por acompañarnos en este espacio mes de san jose en el que como todos los días hemos compartido juntos la oración meditación y florecilla del día te invitamos a compartir este espacio con tu familia amigos y conocidos a fin de hacer realidad el anhelo de nuestro venerable fundador el padre Patrick Payton familia que reza unida permanece unida y ahora más que nunca un mundo en oración es un mundo en paz puedes dejarnos tus intenciones para encomendarlas en el rezo del santo rosario que tenemos todos los días a partir de las 5 de la tarde recuerda que este tiempo de cuaresma lo vivimos juntos en familia al pie de la cruz un recorrido de cuaresma de rosario en familia que tengas un hermoso y bendecido día en el señor y en nuestra madre santísima te invitamos a participar del rezo de la novena en honor a nuestro padre san jose a partir de las 12 del mediodía junto con el rezo del ángelus preparemos el corazón para celebrar al padre nutricio de nuestro redentor y esposo castísimo de nuestra madre santísima vivamos en familia este tiempo de cuaresma de la mano de san jose en medio de la noche llegó una luz y con palabras suaves te dijo no temas pues de Dios has encontrado el favor llena de gracia alegrate pues madre de un varón serás emmanuel se llamará su reinado no terminará el espíritu santo descenderá 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 sobre ti y el poder del altísimo te cubrirá el corazón te cubrirá con su amor aquel valor aquel valor santo le dirán y con razón lo llamará el corazón no